¡Mmm! ¿Qué pasa chavales? ¿Eh? ¡Cacis! ¡Mmm! Bienvenidos un día más a Descubriendo mierdas y juegos y cosas Hoy me he traído un juego Que acabo de instalar ahora mismo O sea, hace literalmente dos minutos Y que además me acaban de dar Hoy, hace relativamente una hora Se estuvo cero precipitado Todo súper controlado, se llama Click and Slate De hecho, creo que la empresa se llama Click and Slate A mí no me extrañaría Que incluso el creador del juego Se llame Click y de apellido Slate O sea, es todo como muy El juego, la compañía, el tío, su padre Viene de un montón De generaciones, son los Slate De toda la vida, bueno Como habéis visto, hoy he metido otra cosita más He metido ahí una intro Estoy pensando en una cuenta atrás Mucho mejor, mucho mejor Estoy pidiendo a la ayuda al grupo A lo que es al concilio de sabios Para que me den cosas y tal Bueno, tenemos aquí un jugador Tenemos un jugador al que puedo leer por primera vez Porque me entero de las cosas ¡Sí! Señor Pigeon ¿Qué pasa? Vamos a descubrir un nuevo juego Bienvenido al canal One more time No me entero ni dónde está la cámara Donde tengo que mirar Esto es un caos Tengo que pillarme una pantalla secundaria aquí Porque no la tengo Pensaba que la tenía, pero no Y la otra está rota Todo muy bien Bueno, vamos a enseñar un jueguecito Vamos a enseñar un jueguecito A ver si consigo hacer estas cosas Vamos a ver Lo primero En de todo Tengo que configurar esto Que no me ha dado tiempo Si es que Estaba buscando una cosa Me he encontrado otra Un puto desastre Miedo escénico, sí Miedo escénico Tengo un miedo que flipa ¿No ves la cara? ¿Has visto? ¿Qué cara de miedo? Te he acojonado, eh Bueno Vamos a ver Estoy intentando Sigo configurando el OBS En plan super boomer ¿Sabes? Y lo que quiero encontrar Lo que quiero encontrar Es Esto Enslider Enslider Clingler As click slayer ¿No? No, click slayer ¿No? Click mayor ¿No? ¿Por qué? Claro que tengo abierto todo el mundo A ver Voy a quitar esto de aquí Voy a dejar la musiquita Para cuando la música nos falle Intento poner La pantalla Esto es cero preparación Y fucking disaster ¿No debería ser así? Si yo esto hago así ¿Por qué me odias tanto? No entiendo nada Es que los juegos son tan malos Que ni siquiera el OBS No, no son juegos malos Los juegos son tan Nuevos Y tienen Tanta Necesidad de aprender Que ni siquiera el OBS Cuyo programa utilizo Lo localiza Entonces, claro Estoy buscando La pantalla En la que lo localiza Y dice Si, no es esta Me dice OBS Oye, no es esta Digo, no Tío, no es esta Qué juego Madre mía, tío Esto 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 ¿Por qué? No Tío, ¿este juego promete? A ver Click and slide Slay and flyer Vamos a empezar Vamos a empezar OBS OBS Céntrate Céntrate OBS Céntrate OBS Céntrate OBS Que desastre Mira, esto es lo que está ocurriendo Nada malo Vamos a hablar otra vez A ver Vamos a ver si nos entendemos Entendemosnos o no nos entendemos OBS Enciende el programa Que está hecho con Unity Y además se llama Click and Slay Studios Los estudios que han creado El Click and Slay Todo muy Click Y todo muy Slay Vamos a ver Esto fuera Esto fuera El Steam El Steam Es un programazo Hácedme caso Pero fuera también Y ahora nos quedamos Con esto, esto y esto OBS Tío, ¿no entiendes Que yo necesito No? Cromeno Tío Por favor Céntrate No lo encuentra No me entraba Específica No Claro, con teclas Así que No No Por fin Lo he conseguido Mis superpoderes Han conseguido Que lo consiga Bueno Hemos empezado Cinco minutos tarde Sí Bueno Vamos a empezar Y hacemos así Un juego hecho con Unity No te lo pierdas Vamos a colocar aquí Al muñeco O sea, sé yo Eh... Ven aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos a abrirnos aquí Y luego si lo tengo que mover Fíjate que chorra Como me gusta ¡Aaah! Bien Vamos a colocarlo aquí Y vamos a empezar Con el game El juego ¿Vale? Este es el juego Star Adventure No sé si me estáis viendo Sí, estáis viendo Vale Star Adventure Como veis Ya O es un juegazo O no lo es tanto Voy a tomar un café Porque luego tengo que currar Muy bien Pues venga Vamos a llamarnos Los gatos Icono Tío ¿Este crotis? Qué cara de... Tío, es que todos son buenísimos Venga, este tío Que tiene cara de escroto Escroto con patas Momentum, momentum, momentum Escroter Escroter, tío Escroter al ataque ¡Hombre! ¡Mizuiro! Gracias por pasarte, macho Estoy probando un juegazo Que flipas O sea Lo suyo es que esto estuviera aquí Para que yo pudiera leeros Y hablaros a la vez Pero como soy el mejor Pues lo tengo abajo Y te hablo aquí Cuando estás ahí Todo muy bien Tengo un montón de práctica Como puedes ver Eh... Sign your name? Bueno, que sí Estoy probando un juego Que me acaba de llegar hoy Y es de rol No te lo pierdas A ver Vamos a ver Sign your name Pues, escroter ¿No? O sea, tengo mi nombre Escroter Cuidado, cuidado Que viene un monstruo Un monstruo desconocido Click Pero aquí falta sonido, ¿no? O sea ¿Es un juego sin sonido? Dios Pero qué master volumen Si no suena a nada Creativos ¿Qué pasa? Yo quiero mis ruidos Eche Venga Uy, 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 uy Esto pinta pintaza, chavales O sea Soy Un asesino Porque He matado a los de mi especie He matado a un escroter Escroter Atácalo Estoy de acuerdo No, muere Con mi poder, escroter Oye, por cierto Eh, porque Si lo he matado Sé por qué Está reventando la gana Contra el suelo Claro Porque este es un juego Para escroters Para y por escroters Bueno, yo de momento Creo que abajo A la derecha Mi jepeto Molesta menos En plan Así no molesta Nada A ver Voy a poner así Con este Chorombo Aquí Maravilloso Muy sexual Como puedes notar Bien Eh, pues Falta música Vamos a poner una música Que le pegue un montón Es raro A mí se me ocurren fumadas Y luego digo No, esto es mejor Ayer hicimos un vídeo Sobre un juego Que es así de Cooperativo Sí Puede ser cooperativo En el que todos tus enemigos Eran clones De De Vladimir Putin Entonces Le echar un vistazo Porque Y además pusieron música Súper acorde Todo muy bien Eh, igual No es el momento De poner esa clase de música Pero a mí me la suda Poner Eh Música De Rusia Eh Y todo eso No, igual no es lo más Apropiado ahora Pero Eh, ya Puedo Eh, free No copyright De De Mmm Vamos a poner un músico Con Eh, top ten En las listas Hacer mi cacho Wow Esto es tremendo Se va a pudrir el cerebro Con esta música ¿Qué hago? Porque es que No me digas que no le pega Tío ¿Por qué se ha quedado monger? Se ha quedado un poco De aquella manera Que ya le Que ya le he partido la cara No entiendo nada Bueno, vamos a salirnos ¿Por qué no me he terminado Nada de claro? ¿Dónde he acabado? Juegazo 10 de 10 Venga, chavales Vamos a volver a empezar A ver Vamos a ver O sea O sea Me he salido Pero del todo Estaba el otro Preocupado Reventándose la cara Contra el suelo Y que no No ha funcionado ¿Eh? 10 de 10 10 de 10 Vamos a ver Chavales Empecemos Está claro Que me tengo que llamar Scroter O sea Es nuestro nuevo Personaje Definitivo Scroter Scroter Tío Scroter Dale todo A tope A ver Scroter No sé por qué me pide Dos veces el nombre No lo termino de pillar Change the This later When you come You unlock new designs Scroterman Más que nada Por si acaso evoluciono O algo Scroter evoluciona En Scroterman Vamos a proceder Lo siento Pero no Parece que no encaja Con el nombre Que tú me has dado ¿Por qué me pides El nombre dos veces? No estoy entendiendo nada Bueno, vale, tío Cuidado que viene un monstruo Vale, viene Scroter Pero le doy a él, ¿no? En plan Click and select Pobrecito Mira que hombre Mira con esta lástima Que te mete un cabezazo Oye, ¿me está haciendo daño? O sencillamente se está reventando Contra el suelo Esta música es una mierda No puedo existir Con esta música Fuera Yo no puedo contigo Vamos a poner esto Que hace como que Parece que la peli Es más molona Pero es que Oye, se oye muy alto O sea que sería Scroterland Y Scroter ¿No? Bueno, para el siguiente try Lo hacemos Va Bueno Le parto la cara ¿Y ahora cuál es el problema? ¡Oh! ¡Oh, gracias! Pilla Ah, bien Vamos a mirarlo Entonces le tengo aquí A mi Scroter Es un Salamander No lo habría No lo habría decidido Nunca Vale Well the peace Joder, macho Esto de tener el móvil Es una mierda Tienes que darnos el aventuro Ah, sí Ya me lo he dicho Vale Oh, wait Este es un mapa De un Gezi No queremos aventuras Que se vayan Por ahí Que se les vaya la olla Que vayan solas Así que ponemos Restricciones Al juego Ponemos al bioma Este Bueno Está claro que aquí De momento Le falta algo De sonido ¿No creéis? En plan Lo hago yo Lo tengo Lo hago yo Lo hago yo, chavales Mira Es el sonido de él No es mío Ojo, eh Es un como Por eso son así Ya hemos matado Para que Falta la explosión Para que Se ha Se ha hecho un agujero negro Y se ha convertido en un esqueleto Porque dentro tenía un esqueleto Porque realmente Este manejaba el cotarro Estaba vestido O sea A ver El dragón No era un dragón Era este tío metido dentro Porque está currando Haciendo las extra Porque Porque hay que currar de algo ¿Sabes? Entonces vamos a pegarle también Para que quede claro Se llama Cuchulain ¿Por qué te llamas Cuchulain? ¡No, no, 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 no! ¡No! Se ha vuelto a vestir Se ha vuelto a vestir Porque tiene un timer Cosa que no sabía yo Venga Pues Porque son Las alas En bucle Bueno, ya está, ¿no? O sea ¿Le hemos matado O cómo va esto? Ha salido otro Me está dando seis Es que tengo seis Ah, vale Esto tiene que ser un escudo El escudo de Scrotter Por supuesto ¿Quién no es Scrotter En esta vida? Y le tenemos una espada Y el tiempo se acaba Ah, bueno Que le tengo que partir la cara Antes de que pase el tiempo Se llama Dissolver Este trabaja en una fretería En su zona Coño, ¿y esto? Este Luego decíamos de escroto Esto es un testículo gigante Bueno Esto es una lucha muy tocha Porque claro ¿Quién puede? El Scrotter O el Testicular Desmely Hosti El que apesta Este tío siempre está en dos lados Este siempre está en dos lados Este curra demasiado Coño Se ha muerto súper rápido Este no tiene cooldown Este no tiene tiempo Vale De momento tenemos un escudo De momento tenemos un escudo Este tío no puede ser Ibai Tío Vale No puede ser Ibai No sé muy bien por qué Porque está extremadamente Esquelético y delgado No Es porque La mirada está vacía Le faltan sueños Y Ibai se nota que tiene Un montón de sueños Por ejemplo Venga, ya tengo droga Por cierto Esto ¿Cómo va? Muy bien De momento Tengo toda la información Que me hacía falta ¿Vale? Suja Le llamamos Suja Brute el Suja Suja el Esqueleto Suja el Esqueleto Definitivamente Pero no puedo ponerle nombre A Suja el Esqueleto Porque tengo un montón De pelotas aquí No sé muy bien Para qué Para qué Por qué Y para qué De momento está el tío El El A lo mejor le falta sonido Y entonces quiere Tiene que hacerlo muchas veces Para darse a conocer Bueno Pues vamos a viajar A este bioma ¿No? 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 Esto no es un juego Con sonidos Es un juego Con sonido ¿Verdad? Do Uno Sonido El sonido Necesito una pantalla Necesito una pantalla O incluso Lo que tengo que hacerme Claro que soy muy perro Pero tengo que hacerme una cosa Para que Todo lo que digáis Se oiga aquí En plan de Pit Geon Dijo O Ibai Pit Geon Dijo O sea Ese rollo Que es mucho más cómodo para mí Un poco duro de oído Pero también me oís a mí Y lo sufrís Entonces es un equilibrio Bueno De momento tengo Una moneda de oro Creo Y un 2 Tengo un 2 Vosotros no tenéis un 2 O sea Toda la informática mundial Tiene 1 y 0 Pero 2 es no Pero el 2 lo tengo yo Que lo sepáis Ah O sea Te dan un premio por conectarte Una segunda vez En plan de tío Gracias Gracias tío Gracias tío Por conectarte O sea Solo 5 personas lo tienen en el mundo Este récord Bueno pues Aquí ya pidiendo perras Pero esto que En Discord y en Twitter Hombre Si entro en Discord Igual te voy a decir un par de cosas En plan El juego El juego está en En una beta alfa ¿No? Está dentro del alfa Un alfa Está en una alfalfa Nivel alfalfa Ya tenemos un nuevo nivel Bueno pues tenemos aquí Al Suha Y al escroto Y de momento Ya está Yo me he encontrado Con otras cosas Yo me he encontrado Con el Ibai Y me he encontrado Con Con Ya está ¿No? Con el Ibai Y con un dragón Que se metía cabezazos Contra el suelo Oye Me falta videojuego En plan Que esto siga ¿No? En plan Tengo el escroter ¿Vale? Tengo un montón de cosas Que no sé lo que son Y el resto Es Un juegazo ¿Eh? Yo A ver Vamos a calcular Cuánto costaría Este juego En el mercado Mínimo 10 pavos Mínimo 10 pavos Y en Steam ¿Vale? Y luego En verano Lo bajas a 6 En plan 40% de descuento O sea Está que lo tira Macho Yo lo veo Yo lo veo Hacedme caso Yo lo veo Joder Se me manchan las gafas Con mis lágrimas No de lo que estoy viendo Que me duran los ojos Sino de alegría Vamos a la partida Porque es muy importante Mongler Esto es hacerle tries A un juego Y lo demás Son mierdas Yo soy tryman Vamos a poner a este señor ¿Vale? Porque siempre hemos dedicado Todo nuestro esfuerzo De todos los años que llevamos aquí Las horas Y los días invertidos En este juego Siempre hemos estado De la parte de Scrotter Pero Estaba ahí Mongler estaba ahí Y lo ignoramos Mi nombre es Eh Eh Quente ¿Ves? No deja Tengo que llamarme Mongler Pues si hace falta ser Mongler Soy Mongler No pasa nada ¿Ves? ¿Por qué me dice dos nombres? ¡No! ¿Por qué me pides el nombre dos veces? No entiendo nada Bueno va Vamos a ver No pasa nada chavales ¿Estoy emitiendo? Porque no sé siquiera si estoy emitiendo Estoy emitiendo ¿no? Estoy emitiendo Vale Bueno vamos a seguir Que aquí viene el monstruo Dice Le parto la cara Así Pa 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 Te lo di muy fuerte El otro Vale Y se muere Entonces Me da Oh wait Que no sé qué Leches Eh Así Así Xenipin Oh Cuidado Que viene el mapa del jefe Tan sé qué Cuidado Pua Movidón Tal Jape Pun Vamos al bioma Nos encontramos con el Quintín Hola Quintín Y se muere Y se muere Entonces vamos a por Scrotter Scrotter Se muere súper rápido Estoy súper fuerte Y su Y su Y su Y su Y su Y su La F de Scrotter También se muere súper rápido Estoy súper fuerte ¿Qué me ha pasado? Ojo que fuerte voy ¿no? Pa 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 Mira Me acaban de dar un Nhonger Hostia Con todos los Nhonger Puedo crear un Un Ultra Nhonger Esto es como lo Como lo de Los Power Rangers ¿No? Cuando tienes Todos los Nhongers Estos son Nhongers ¿Vale? Otro Scrotter Otro Nhonger Digo Nhonger Otro Ñordo Otro Scrotter Otro Scrotter Otro Ñordo Otro Scrotter Me está faltando Lo que podríamos denominar Como contenido ¿Vale? Vale Vamos a hacer una pequeña Observación Si este es un juego de Click And Collect O sea Al menos por el sonido ¿No crees? En plan Hola Soy un Yordo No No me pegues Por favor ¿Por qué me pegas? Quiero salir de aquí De esta imagen No Por favor Quiero huir Por favor Vale O sea Algo así Cuando hago así ¿Qué hace? Está como intentando escapar En plan Quiero salir de aquí Es un sentimiento compartido A ver ¿Quiere escapar O me está pegando? Porque si me está pegando Yo no tengo vida Y si no tengo vida ¿Cuál es la dificultad? O sea Si quieres que este juego Sea un juego De click and Mierdas Pon que el botón derecho Sea un escudo Y cuando me ataque Aparezca una barra Y diga Te voy a enchufar Y tú haces una de Bueno Pues lo voy a parar Y lo paras Y tienes una vida Y todo ese rollo Y tienes un mapa En donde te vas A la fuente De la curación Super densa Bebes de la fuente De curación Super densa Y dejas de enfrentarte A pobres escrotes Que no sé muy bien Que hacen O sea Se están dando cabezazos Quieren morir Antes de que los mate Creo Creo Que esta no es su vida Estas son sus esperanzas Y a medida que Cliqueas sobre ello Pierden la esperanza La esperanza De divertirse ¿Ves? Y ya llega un punto En el cual Se van de la partida En plan de Mira, esto no es mi juego Si es que esto es un juego Entonces aparece el de antes En plan de Pero ¿Por qué me vuelves a atraer? ¿Qué te he hecho yo? Quiero irme de aquí Y yo tranquilo Espérate Ya te he hecho yo Joder No te lo agradecen Porque tampoco querían estar ¿Vale? Y El pobre vuelve otra vez Él hace lo que puede ¿Vale? Le quiten las esperanzas Cada vez Cada vez Más difícil Para ellos irse Porque como saben Que van a volver Pues de alguna manera Dicen ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces ya Cuesta más quitarle la esperanza La esperanza de suicidarse Bueno, vamos a ver el mapa ¿Vale? Porque Me he matado 10 Vamos a la tienda ¿Por qué? Porque creo que así se va ¿Vale? Le das al escape Hay como una especie de Nacha Y tengo como Suerte A ver Que el juego juega solo Vale Es decir Ya no hago ni falta O sea, creo que es La vez En la que Dinos hace falta Todo Es el juego En el que más te ignora En plan Mira tío O sea Si subes la destreza El juego va a pegarles palos Palos O quitarles la esperanza O algo así A los monstruos Él solo En ningún tipo de esfuerzo ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay cuatro espectadores Hola a todos No sé si os he saludado Soy muy mala persona Bueno, da igual Vamos a seguir Bien Me puedo Creo Porque es que no sé Donde está mi dinero ¿Dónde está mi dinero? I want my money Tengo aquí unos escudos Unas espadas Aquí una chapa Aquí no sé qué ¿Qué tal la chapa? Bien Pues ¿Puedo vender este arma? Puedo 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 ponerle nombre Que no quiero ponerle nombre Un arma Si voy a tener que Clickear igual Pues la vendo ¿No? ¿O no? ¿O sí? No sé No entiendo nada Vale Pues me puedo comprar Un hacha ¿No? Ah, bueno Este es el inventario Del pibe El pibe tiene que currar más ¿Eh? En la tienda Le acaba de abrir ¿O cómo? Bueno, vamos a pegar palos ¿Por qué? Porque somos de Somos 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 de De jugar activamente ¿Vale? Ah, que había que Clickear sobre eso Para entenderlo Vale Eh, vale Ah, vale Vale Aquí Esto es un palo de cricket ¿Vale? O sea, que también jugamos al cricket Es un juego muy completo No digáis que no ¿Vale? Ah, que se le pueden meter Magias y cosas A nuestro hacha Olorosa Tenemos un hacha olorosa ¿Vale? Muy bien Vale Clican continue Eh, ¿qué es esto? Vale Vamos a irnos al bioma Y a meterle escates Estoy todo fuerte, ¿no? Estoy más fuerte que el vinagre Muere, muere Muy fuerte Faltan sonidos, chicos El ñordo quiere Quiere, quiere decir algo Unas palabras, por favor Señor ñordo Miedo escénico Miedo escénico, chavales No os rayéis Vamos a poner el sonido No, es que tiene sonido Ojo al dato, ¿eh? A ver Sí, es súper bajo Voy a quitar la música Para que disfrutemos Del sonido Ojo, ¿eh? Que tiene sonido No No ¿Por qué no puedo oír el sonido? ¿Qué es el sonido? No hay sonido Creo que suena más Mi ratón Que el juego Hace Yo diría que es el sonido De Minecraft De los slimes Tío, yo le pongo Yo prefiero poner el sonido Yo a este juego En plan Cada vez que le golpeas Una Tiene sonido Tiene sonido Que es lo más duro ¿Por qué se ha puesto todo rojo? ¿Este es el boss final o qué? El Suha Suha, more No, no quiero morir Soy súper Soy súper duro Soy súper duro Joder, Taracingo este, macho ¿Tú, Taracingo? ¿Por qué eres tan violento, Taracingo? Estoy pegando al aire Mira qué cacho de espada Que no Que te quiero quitar la esperanza Que no Que mira qué cacho de espada, tío Que lo porto Mira Está espada en la bestia No le voy a quitar su esperanza Está flipadísimo con su espada No, por favor, no Nada, tío No le podemos quitar la esperanza A Ñordo, sí El señor dice Quiero salir de aquí Joder Se va al siguiente Soy un escroto Me odio Me odio Paso de todo Soy un escroto Soy un escroto Paso de todo Quiero salir de aquí Quiero salir No, no puedo salir Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí No Mi mierda O sea De esto De intentar quitar la esperanza A los muñecos estos Rancios No Qué mierda No Quiero salir de aquí otra vez No Pero esto ¿Qué es? Mi vida es una mierda No Quiero salir de aquí Joder Me odio Quiero suicidarme No quiero volver Y me dan un escudo Por ser mala persona No Te quiero morir Me quiero morir Y que no Que te vas a quedar Que vas a salir después de la mierda No Yo no quería jugar Pero esto Quiero salir de aquí No ¿Por qué me odias? Yo quiero salir de aquí Pero si me acabas de matar Le toca al otro Y el otro No Ay no jodas Me toca a mí Quiero morir Quiero morir No Y de esto va el juego El juego va De quitarle las esperanzas A A los bichos ¿Vale? Es un juegazo No sé qué estoy diciendo Bueno Pues Esto es principalmente el juego Estamos descubriendo el juego Y aquí estamos Vale Voy a ir a la tienda O algo Antes ha aparecido un suja gigante Con una espada Y todo flipado Mira que gacho de espada Soy el puto amo Pero no Pero no le conseguí Quitar la esperanza Entonces yo no quiero saber Esta idea ¿Esto qué es? Ah Puedo vender mi hacha Poderosa Vamos a ponerle Magia potagia Creo Sí Sí ¿No? ¿No se le pone esto? ¿Allí? Ah Que debo seleccionar La calla Vale Tengo Unos junglers destroz Y para Y Necesito Chunglers Entonces yo le Si gasto un chuncler ¿Qué pasa? Chungler Chungler Ah que necesito Un azul Uno verde Y tal Ah pues estupendo No sé si Creo que se lo he subido ¿Se lo he subido? Creo que se lo he subido No sé lo que estoy haciendo Está bien Bueno pues Vamos a seguir matando biches Matando sus esperanzas Bueno pues Puedo Hacer algo decente Aparte de Cliquear y tal Mira esto parece el bingo El 4 El 3 El 26 El 44 ¿Esto qué es? Monster level control Es que tengo superpoderes Porque tengo un ratón Que con un botón Cliquea 3 O sea Eso es ¿Se puede decir que estoy Buggeando el juego? No Yo buggeo el juego Y el juego me buggea el cerebro Es un equilibrio A ver Así Una hora Va a ser muy duro ¿Vale? Pero yo como hago los vídeos De una hora Me he dado una pelota Vamos a poner música Porque Aunque tiene Aunque tiene una banda Sonora increíble el juego Demasiada epicidad Para este juego Tiene que haber un momento Con tanta energía Que desprendes Venga esta misma Yo no sé si Soy yo muy alto chavales Es que no tengo el control Del Del fucking sonido Pues intento ponerle Me voy a tener que descargar No quiero Si yo subo el volumen Nah Yo creo que no está bien Vamos a seguir pegándole El tío me estaba esperando En plan de ¿Me quieres matar ya? Bueno vamos a seguir A ver Este juego Tiene algo que otros juegos no Estoy dibujando A ver que es Yo diría que es tiempo Porque te hace reflexionar Siempre en baja Siempre en baja Si quieres que lo ponga a muerte Aquí Como es que quieres tapar Mi poderosa voz Nada Voy a ponerla así Un poquito más alto Más cerca Bueno pues Este es el juego chavales Bueno lo he dicho Que Es un juego que te permite pensar ¿No? Pensar en tu vida Que la estás desperdiciando Con juegos de mierda O no Y mientras Puedes quitarle las esperanzas A muñecos inexistentes Es un dos en uno Igual le falta contenido Igual a este juego Le falta contenido Venderlo Ah mira Un cacharrón Otro cacharrón ¿Venderlos? ¿Vender este juego? Igual no Cacharro Pero Oye No lo he probado Pero si le clickeas En diferentes partes Es la misma mierda Con diferente color ¿No? Esto es la esperanza Que me está quitando El muñeco a mí Es una venganza ¿Por qué? Porque yo tenía esperanza De que hubiese algo más Y el bicho me ha dicho No Soy un gran clic Bueno Pues Esto ha sido todo Durante los próximos 25 minutos Podemos hablar De un montón de cosas ¡Baluar! ¡Bienvenido a Baluar, macho! ¡Bienvenido a Baluar! Es un Es una belleza innata Chaval Pensaba que eras tú De hecho Así A ver Te estoy viendo en un móvil Como veis Me he puesto en modo viejo Ahí ¿Sabes? Bueno Te presento este juegazo Chaval Este es un juego Que además Para 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 reducir nervios O para aumentarlos Es buenísimo Mira Consiste en un juego RPG Shooter Es shooter Porque en el fondo Cuando tú disparas Apuntas ¿No? Yo por ejemplo Digo voy a disparar Le hemos quitado 40 de vida Es un juegazo Y Tú puedes ser lo que quieras Evaluar Tú puedes ser lo que quieras Yo siempre estaré contigo Y bienvenido Tío Básicamente es un juego En el que tú eres un escroto ¿Vale? O un mongler O sea Hay diferentes superpoderes Por lo visto Y Vas Cliqueando Sobre un muñeco Verde Que puede ser Puede tener forma de escroto O forma de ñordo Y En realidad Yo he llegado a la conclusión De que no les estás quitando La vida Porque normalmente Una barra De vida Se le va bajando La vida No Estos son sus esperanzas Se le va bajando Las esperanzas Entonces Si tú cliqueas Se le baja la esperanza ¿Por qué? Porque Si él tiene vida Tú también tienes que tenerla Entonces Te mira con cara de lástima Con sus ojos azules Diciéndote Por favor Quiero irme de aquí Tú le cliqueas Y él se mete cabezados Para suicidarse Este Tiene un comportamiento repetitivo Intenta suicidarse No quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Entonces Como que ya Pierde las esperanzas Y se tira al suelo En plan de odio mi vida ¿Vale? Ves Quiero salir de aquí Me quiero suicidar No quiero volver Por favor No quiero volver No Entonces aparece su primo El ñordo El cual Es un poco más pragmático Más pragmático Intenta huir Mira Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Porque claro No te están atacando Ya que no tienen vida Eso significa que se quieren de aquí Y ya como que baja la bajona En plan Y entonces Al quitarles Al absorberles Las esperanzas Este Este Yo les he calculado Que tiene que estar Entre 6 y 10 pavos Porque está en alfa Pero el día que esté bien a tope Esto es un triple A Esto es un triple A No El Total War 3 No lo tengo todavía Macho Quiero dejar que se Todo este Van a sacar dentro de 3 meses O así Los mundos inmortales Estos Que es básicamente Cuando meten al imperio Y el resto Y ahí pues Haré la de ¡Ay! Se me ha caído el dinero Y el riñón Y el alma Toma para ti Regálame este juego Creo Creo que está en el Xbox Xbox Game Pass Creo que está en el Game Pass Lo cual ya es como ¿Por qué no estoy jugando? Porque quiero descubrir este juego Es que no puedo hacer dos cosas a la vez O sea Tengo Tengo A Roland El Slim ¿Y el Total War Warhammer 3? ¿A qué jugarías? O sea ¿Qué prefieres? ¿Jugar a un juego triple A Super conocido? ¿Super esperado? En el que juegan miles de personas Que es un juegazo O quitarle la esperanza a Roland Vamos a quitarle a Roland la esperanza Y entonces me da un escudo Y vuelve a salir otra vez Roland Pero este se llama Doomfood O sea, realmente le falta ponerse unas gafas Porque en plan, y con una nariz Falsa, bueno Vamos a intentar evolucionar esto de alguna manera Vale, tengo A ver, estoy Esta es la parte, mira, esta es la tienda Bueno, a este le vamos a partir la cara Porque ya hemos puesto, vamos a decirle que no Que no vas a ser una bailarina, no Bueno, entonces, tengo aquí Un montón de menús súper útiles De los cuales uno tiene un botón que me mola mucho El juego tiene Una vida o esperanzas Tiene esto Que no sé muy bien que es, parece un bingo Le das al play O no, no sé si es la música que no hay O O que hay cuando empieza el juego o algo, bueno, da igual Y tienes mis stats El stat del señor Mongler, que tiene unos brazacos Ahí que te mete un puño y explotas Aunque nunca lo va a hacer porque es pacifista Luego tienes un escudo Y aquí tienes una especie de palo de crique gris El cual puedes meterle un montón de flechas Para que huela muy fuerte ¿Por qué? Porque en realidad el hacha que tengo se llama hacha olerosa O sea, no los mata Los apesta Te acerca, empieza Huele, 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 huele He empezado, huele, huele Estáis ahí A ver Desayunar en directo Pues lo puedo hacer Perfectamente Y ver mierdas Mañana lo hago Me da un poco igual Mañana lo mismo lo hago A las 12 me he levantado hoy Así que si me empiezo a levantar a las 11 y media Me lo preparo y lo empiezo a hacer el mongolo aquí Esto Esto es la solución definitiva Porque tengo un setup asqueroso De caseta de pueblo De esta de casa de pueblo Y con esto ya me quito el marrón Es como quita ese Bueno va Tengo aquí un hacha El de Semeli O sea, puedes tener más hachas No te lo pierdas Bueno, a mí me gustaría comprar O sea, comprarme un hacha O algo Shiptown Vale, ya estoy en la tienda O sea, puedes ir a la tienda ¿Para qué? Para ir Hay gente que le gusta ir de tiendas Eh, bien Bien Bien, bien No, empieza bien Bueno El caso es que tú vas matando bichos Y aparte de darte como dinero o algo Que no sé muy bien dónde está mi dinero O sea, dónde está mi pasta O sea ¿Cómo puedo saber qué pasta tengo? Pues aquí tienes unas bolas Que cada vez le que los Es que tengo que estar la horita Hay que descubrir el juego, chavales Aún queda mucho por ver Estoy seguro Bueno, vamos a ver Vamos a subirle fuerza Es Meliaxe Me Ahora hago Ahora les quito las esperanzas Ah, no, calla Que esto es la pasta Acabo de descubrir que esto es la pasta Porque tiene forma de escudo Ah, que es portugués el juego Que lo que tiene son escudos Ah, pues muy bien No son escudos los portugueses Eh Pues, pues, pues Bueno Estos son como la pasta De meterle cosas mágicas Así que vamos a hacer Meh Meh O Meh Ah Ah, estos son Ah Amigo mío Este es para este Este es para este Este es para este Estoy muy listo Bien Le he metido más crítico No hago críticos Pero Pero Le he metido más crítico Ahora tengo un hacha que flipas Eh ¿Qué me estás contando? Para desbloquear esto Hace falta 40 Estás flipando O sea ¿Quién es el creativo de este juego? Estáis flipando muy fuerte O sea O sea Para poder Desbloquear el siguiente territorio He matado 40 O sea Todo este rato He matado 44 No sé qué Vale Vamos a llamarles los no sé qué Estamos en no sé qué Hace falta mil O sea Tengo que matar mil Para que me deje matar Otros no sé qué Claro que sí Y cuando mates Un montón de no sé qué Se van desbloqueando Otras partes Tenemos un problema No pienso jugar más Porque es que esto además No da más de así Ahora hago 11 Y no te lo pierdas La invasión de los 11 Eh ¿Me estás diciendo Que hay un montón de 11 Que le están quitando La esperanza A estos bichos? Yo no digo nada Eh Pues se ha acabado O sea no pienso jugar más Suelo hacer una hora ¿Vale? Pero es que no hay más juego Voy a rellenarlo con otro juego Eh Esto ha sido el juego El Click and Flare Bingler and Claire Diría que mañana más Pero no va a ser de esto Definitivamente Oye Yo ya he hecho la review Yo ya he hecho aquí Un gameplay Le hemos dado Acabo de explicar el juego Le hemos estado dando Con el Mongler A Scrotter O con el Monger A Esto es pasta ¿verdad? Es pasta O sea que cuando tú Vamos a analizar una cosa Super importante Es que no me puedo creer Que no haya más juego Si lo matas Te da 3 de pasta Y si matas a este Da pues 3 de 2 Este te da 2 Se acabó O sea He jugado mucho Ha sido un juegazo 10 de 10 Eh Y se acabó No puedo más Juro por Dios Que no puedo más Eh Vamos a cambiar la pantalla Porque madre mía Primer plano Este es Quedan 15 minutos He probado el juego Como tengo espectadores Y se merecen todo mi amor y cariño Voy a poner otro juego Voy a enseñaros Voy a enseñaros Voy a enseñaros Uno que puse en el Que coño Vamos a jugar uno divertido Vamos a jugar uno realmente divertido A este le hice yo Un Voy a hacer otra música A este le hice yo Una A este si Hace preguntas personales Luego otra cosa es que las conteste Eh A ver A este le hice yo Una review Es un juegazo Y es indie Se llama Cyberhook Ya que va a ser divertido Ya que Ya que hemos Desgastado todas nuestras ganas En vivir Vamos a intentar recuperarlas un poquito ¿Vale? De hecho han puesto un nuevo DLC O algo Es un juego de carrera Súper tonto A ver Vamos a activar todo esto Vamos a poner Modo estudio Eso es el sonido Efectivo Ando Vamos a bajar un vuelo Y estoy centrado Y Ya de momento Va sonando bien Es que es un juegazo Eh Juego en cámara A este vamos a poner No Vamos a poner aquí No me deja Que vil ¿Por qué no me dejas? Ahí estamos Os presento Cyberhook Pam Esto es un juegazo Es un juego de carreras Muy chulo Y para el rato Que vamos a estar Pues me pego Un par de carreras ¿Vale? Este es el mundo Molón Tú con esto Vas ralentizado Disparas Papapapam Y con esto Pues te agarras ¿Vale? Y la idea es Hacer unas carreras Súper rápido Si lo sueltas Pues macho He perdido todo mi Todo mi tacto No Ahí Vamos a poner una carrerita Antón Vamos a poner esta Me Esto es un juegazo Las paredes moradas Si las tocas Te haces daño Y si no las tocas No Una pantalla más fácil Estoy muy toaster Estoy muy toaster Tengo que buscar otra Porque no me voy a meter ahí Porque voy a repetir Un millón de veces De training Este mismo Finger game Vale Básicamente tú tienes que irte Enganchando en las paredes Y llegar a una puerta Antes de tiempo Las rojas si las tocas Empiezas de cero Las moradas si las tocas También Pero puedes agarrarte a ellas Y las amarillas no puedes agarrarte Entonces es un juego De la toda hostia Estoy muy desentrenado ¿Vale? Las verdes Las destruyes Y si tocas del principio Pues empieza otra vez Es un juego Que coges Coges aire ¿Ves? Esto no te enganchas ¿Lo estoy haciendo mal? Lo estoy haciendo muy mal Vamos a hacerlo un poco mejor Se mete en los... El ojete se me mete para adentro Vale Entonces El gancho ahí El gancho ahí Allí Allí ¿Ves? Esto es un juegazo Si es una estafa Si soy un estafador A ver Os estoy dando Un momento de diversión A mí Mierda A ver Estamos haciendo una comparación De lo que es un juego indie Divertido Y uno que Está súper bien Y que es un 10 de 10 ¿Vale? Mierda Eh... Bueno Tampoco tengo ganas A ver Voy a... Voy a hablar con vosotros ¿Qué paso estáis aquí? Sois mi gente Sois mi gente Bueno, ya he visto De qué va este juego En estos 10... En estos 2 minutos Habéis visto que es Lo que sería un buen juego ¿Vale? Eh... Clic en Slay Desinstalar Y ya está Eh... Quedan 7 minutitos ¿Qué queréis hablar? Maldita sea Let... Let... Let's talk Let's talk about it Lo he desinstalado Lo he desinstalado Porque ocupaba mucho espacio No me iba el ordenador bien O sea, estaba teniendo unos problemazos De... De conexión Tremendos Porque Es... Es un juego que te... Que está conectado Todo el rato ¿Sabes lo que quiero decir? A ver, no No está conectado todo el rato Pero ocupaba un montón de espacio Un montón, un montón, un montón No veíais todos esos graficazos La banda sonora Parece que no Pero es muy compleja Y estaba ocupando un montón de espacio En el ordenador Me jode esto Porque... 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 Voy a hacer una prueba Vale Vais a mandarme a la mierda Pero el motivo de existencia De esto que os voy a contar ahora Es otro juego que me han regalado Pero es... Tan guapo Que mi ordenador no lo va a tirar Así que vamos a hacer un directo Probando De cicle ¿Vale? Es un juego Que vais a decir ¿Por qué has hecho esa mierda? ¿Por qué has hecho la mierda de antes? ¿Estás tonto? La respuesta es no Tiene motivo de existencia Y como mi ordenador no puede Y con este sí que estoy hablando en serio No puede con él Eh... Se va a ver como el ojete Entonces yo no sé si hacerle una review O directamente hacerle un vídeo En el canal principal Eh... Vamos a ver Vamos a ver Dependiendo como vaya Pues... ¿De qué va este juego? Este juego va de que tú eres un minero Es un multiplayer Y... Eh... Te sueltan con un montón de mineros Tienes que picar Y tienes que extraer materiales Ahora Vais a ver los gráficos Vais a decir Pero se va a ver como el culo Va a ver Va a dar saltos Por eso no quiero sacarlo Empecemos He dicho Ahí estamos The Cycle ¿Vale? The Cycle está cargando Desde ahí que él está cargando Desde ahí que él está cargando Lo que puede cargar Este tiene unos gráficos Que flipas ¿Está muy alto? Bueno Soy un hacker ruso Pero yo no sé si... ¿Cómo se está viendo? Pregunta Ya que estáis ahí Eh... ¿Cómo se está viendo este juego? Se ve muy a saltos Se ve muy bien Merece la pena Se podría hacer una review decente Bueno De momento Esto es un... Una ciudad que Es todo imagen y tal Es decir Es todo fondos Pero... 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 Es un juegazo O sea Yo he empezado a jugar Y he dicho Madre mía Los gráficos están Entre comillas Al mínimo Así que no te lo pierdas No solo es esto Se ve de lujo Y da muchos saltos Porque si se ve bien Le hago una review mañana mismo O sea Quiero hacer una review O varias A ver si consigo Voy a ver las tres facciones Vamos a ver Tengo tres facciones Vale ¿Qué es lo que no me tira de estos juegos? Pues porque Además A Spawn sí que le va a hacer Le va a parecer muy guay Eh... Y es que Puedes dedicarte A picar Recursos con colegas O puedes dedicarte A robárselos A otros jugadores Matándoles Pero si esto es un juegazo ¿Por qué no lo juego antes? Precisamente porque Yo tenía miedo Que no funcionara Si se va bien ¿Le tiene ya? Pues que mierda Vale Mira un escroter No yo no puedo jugar Tengo que trabajar chico Bueno Yo me metí Hecho el tutorial Y ya Y me ha parecido en plan De What the fuck Eh... A mi que lo que no me gusta Que tú te pones a picar Ahí y estás currándotelo Y viene un imbécil Te mata Y se lo lleva Porque tienes que Coger materiales En plan Eh... No sé Un mineral Y luego llamas A una nave de extracción Que viene Y eso llama la atención Del resto de jugadores Y entonces tienes que Intentar evitar Que te maten Y escapar Con esos materiales Tienes como una especie De inventario Que no pueden quitarte Pero el resto sí No sé que me estás contando Pero... Pero... Pero bien Soy un minero Soy un minero El minero Que no es camionero Trabajo es para Osiris Por Osiris Y por Apis Miradme bien Miradme bien Por Osiris El tío está ahí Por Osiris Y por Apis Miradme bien Quiero pegar tiros No sé si me va a dar tiempo Sí quedan tiros Pídate un poco de supplies Niño Hola Vamos a coger armas A ver Tengo pasta ¿No? ¿Cómo es esto? Obtener Esto es una mantícore Esta me ha parecido bien Antes la utilicé Y me ha parecido interesante ¿No? ¿Por qué tengo tantas armas? Estoy súper roto Pues esto mismo Sin munición ¿Sabes lo que es una buena munición? La que tengo en el pantalón Tengo aquí una movida Ah 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 que me lo está explicando Como tengo prisa Es un poco plasta A ver tío Quiero Ah vale Pasta Ah que se hace con el botón derecho Vale Vale ¿Cuál sería la que más? Protege de armadura Protege de armadura De la habilidad Bueno pues ya está ¿Esto lo puedo vender? Sí lo puedo vender Y esto es un casco 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 oscuro Y esto también Y ya está Volvemos a robar Pues mira Me parece muy bien Ya tengo todo lo que me hace falta Creo Entonces vamos a ir Mira Hay una cosa No me acuerdo del nombre del juego Porque siempre se me olvida Y es un juegazo Es gratuito Hay que picar mucho Pero Te lo pasas bien Es un juego en el que tú eres Como una especie de robots En un futuro súper lejano Y tal Que estuve jugando con un colega Y una de las ciudades Se llama Fortuna Y es muy de este rollo En plan Una ciudad De prospectores Creo que la han sacado de ahí Es un juego que se puede jugar Preguntamente No me acuerdo como se llama Me da un poco de rabia No saberme los nombres de las cosas Coño A ver si está por aquí El juego se llama A ver Tienda No os preocupéis que yo Juego antes de De empezar Fortuna Song Y el juego se llama Game Vamos a poner ahí Game Warframe El Warframe El Warframe Tiene una ciudad Que es enorme Está muy chula Y que se llama Fortuna Juego super multiplayer Tal Un juegazo O sea Parece una chorrada Tiene una Es un juego shooter Y está El muñeco Como en esta parte Entonces es un poco molesto Que esté en medio Pero bueno Vámonos a Dificulta normal Selección el mapa Recuperación de equipo Game estas container Continuar Como que sin Coloca aquí los objetos Que quieras Que se intente Recuperar Si falla tu evacuación Pues hombre Todo esto ¿No? Mis armas Y mis cosas ¿No? ¿Cómo es este? Mi arma Y mi arma No todo ¿No? En plan Venga Vamos a tope Con la copa Ah Bueno Pues lo pierdo O algo Me da igual Vamos a continuar A descender A lo sabernos Hay una cosa Que me ha gustado mucho De tanto picar En muchísimos juegos Claro Un juego es nuevo Y tal Pero tú lo que haces Es detectar Donde está el mineral Y te vas a un mineral Y entonces ves un mazacote De piedra Le empiezas a pegar palos Y donde le das Se rompe un cachito O sea no es en plan De que va bajando una barra O que se va teniendo forma Y desaparece No no Vas rompiendo cachitos Y luego dentro Vas viendo el mineral Al cual picas Y ya es cuando te da El típico Un material De no sé qué Que no quiero permitir El acceso A las cosas Que se permite el acceso Si Si Ya está Pantano Podría Si por supuesto Por supuestísimo Que me echaría un streaming mangler Lo que haga falta Vamos a ver De momento La sensación de correr Me gusta mucho O sea es Muy Pesado Mantén pesado tal Esto es una nave Que se va A ver Que es lo que no me gusta del juego Que no hay una versión Para En plan solo cooperativo Tener que pegarme con gente No te creas que me hace mucha gracia Porque para eso Ya hay otros juegos O sea Si quieres jugar a un juego De pegar tiros Tienes el Un counter O lo que sea Bueno Con eso Picamos Vale A ver Se parece escandalosamente Al Al juego este De los chavales Memoria cero Fornite Tú pegas con un pico Vamos a ver La cosa es ¿Puedo picar cualquier mierda? No Vale Si mal no recuerdo Yo tenía aquí Un escáner de minerales Al cual digo Escáner minerales ¿Cómo que he detectado? Escanear Me Bueno Vamos a ir para adelante Esto es una escopeta Vamos a coger el rifle Coño Un bicho ¿Quién ha sido? La mierda la sole Uy wow Dispara una especie de rayos Mocoso ¿Yo a ti Te puedo dar algún uso? Por lo visto Sí Vale Pues vamos a recoger más Bichos o algo Para los bichos Feos Creo que estaría bien Una escopeta Métesela así En la garganta Apretar Y ver las fallas Vamos a ver Tenemos El escáner de minerales Creo Creo que lo tenía Ah puedo ver mis pies Mola He encontrado algo Se va para allá Vamos a ver Vamos a suponer Que hay un jugador Y vamos a suponer Que ese jugador Me quiere matar A ver Cuchillo Cuchillo Está un poco toster ¿Eh? No quiere salir las cosas ¿What? ¿Por qué no me enseñas? No me enseña el arma Uy 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 Me Ir a cuchillo Me Bueno vamos a sacar el arma Y vamos a darle A esto Está un poco toster ¿Eh? ¿Tú tú tú? ¿Tengo uno cerca? Peligro medio Imagino que eso Del peligro medio Se refiere A los quecos malvados Que aparezcan por ahí Rodamientos Y demás A ver La historia del juego Va de que En realidad Tú Por una movida que pasó Tú y todo el mundo Tuvieron que A ver Esto es la copeta ¡Meh! Que bien Esa copia De los sterling Del Starcraft ¿Eh? Pues muy bien Vale Se supone que tengo El arma puesta No te lo pierdas Ahora Por no que se vea El arma No tío Un poquito de arma Un poquito de tío Y Muere Con violencia ¿Y esto? Bueno Lo que decía La historia es que tú Todo esto estaba ¡Oi bo! Que nazi ¿Ves? Esto es lo que me jode No, no Que me matas No quiero morir Te odio ¿Por qué me odias? Ha pillado El puto nazi este O sea Es muy poco cooperativo En ese sentido O sea Aunque vayas con gente No te puedes agachar ¿No? Creo que no Este juego Al ser un juego De De tiros Corramos muy rápido Porque me persigue Todo el mapa O sea Hay una planta por ahí Que no es carnívora Ni peligrosa Pero me está siguiendo ¿Vale? Y he dicho Mira Ya puestos Vamos a correr Vamos a ponerlo En modo difícil Para ellos también ¡Meh! ¡Oh, oh! Que no me mates No me mates Porque me duele Y cuando las cosas duelen No molan ¿Puedo por fin curarme? ¿O me va a seguir Todo el puto mamador? Yo solo digo ¡Ble, ble, ble! ¿Qué hostia me ha dado? Oye ¿Qué os ha tomado por culo? Me he convertido En un moco ¡Ah, no calla! Cuando te matan Te extraen En esta forma tan agradable Y pierdes todo lo que tenías Bien 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 Está muy bien Eh... ¿Seré muy malo? Sí Pero es que esta clase de juego Para esto Ya tengo otros juegos O sea Para salir a un mapa Que tengas una vida Y que te maten Hay mejores juegos Y centrados en esto Me parece que es Curioso Pero es que Los Battle Royale A mí me cansan El cerebro Me cansa muy fuerte Entonces Eh... Bueno Eh... Mañana Creo que Mañana podemos Podemos hacer una review Un poco más en condiciones Eh... Esto no cuenta Eh... La review sobre Slay and Sklyer Y se acabó el vídeo Chavales Eh... Creo que me he pasado ¿Me he pasado un poquito? Me he pasado 10 minutos Eh... Mañana más y mejor ¿Vale? Mañana vamos a probar este Si realmente se ve bien Lo pruebo Y si no Pues no lo pruebo Y ya está Eh... Chicos Eh... Nos vemos mañana Voy a cambiar así en plan Nos vemos mañana Gracias por haber participado Haber estado Haber sido uno conmigo Y ya... Ya jugaremos más cosas Vamos a ver que juego me dan mañana Si es que me dan alguno Si no cojo uno cualquiera Si no, este No, este He dicho He dicho que voy a poner este Voy a poner este Mañana ponemos este Y ya está Mañana de Cicle Eh... Eh... No cicléis Hasta luego He he